Bueno, por lo que he visto, conforme ha pasado toda la entrevista, creo que ustedes fueron como muy organizados en planificar todo este proyecto. ¿Se encontraron con algunos obstáculos que no se esperaban? La verdad es que casi todos. Sí, como sabes, en México es muy sencillo, bueno, sencillo entre comidas, pero mucho más que acá, poner un negocio. Es decir, te das alta en la hacienda, rentas un local y al otro día ya puedes estar vendiendo. Sin embargo, acá, al ser primer mundo, por llamarlo de alguna forma, te piden demasiados requisitos. Es decir, tenías que demostrar que estabas calificado para poder vender lo que quieras en tu negocio. En este caso fue calificado para poder llenar un globo con helio, calificado para vender bengalas, para manejar ese tipo de velas, para evitar cualquier cosa de inseguridad a nuestros vecinos. Y, bueno, y no solamente es de que tú digas, ya lo hice y que demuestres, sino que tienes que contratar a bastante personal, por ejemplo, a un ingeniero que te venga a revisar las salidas de emergencia, que si las extintores, que, bueno, hay un sinfín de cosas, ¿no? Como las entradas a cada salida, lámparas de emergencia. También, por ejemplo, tenemos que tener bien un inspector antes de que abras el negocio a verificar que en verdad está todo como dijiste que iba a estar y que ibas a vender específicamente lo que ibas a vender. No puedo meter aquí aguas porque ya eso no tiene nada que ver con mi negocio. No puedo poner galletas, bueno, me refiero a artesanales o algo así que no tenga nada que ver. No puedo vender ropa. Tiene que ser específico de lo que yo dije que iba a vender. El helio también me lo revisan de que tenga una cadena que esté atado y que no vaya a provocar algún accidente. Que tenga los espacios adecuados para recibir a la gente, rampas de menos válidos, ¿sabes? Hay muchísimas normativas que tenemos que seguir. Entonces, en México es como sencillo. Mucho sencillo. Simplemente lo haces y a la buena de Dios. Incluso hay cosas que no logramos, por ejemplo, vender dulces o chuches a granel. Sin embargo, era complicado aquí por el tema de la caducidad. Teníamos que estar un poquito... cumplir con más cosas, ¿no? Entonces, en este caso decidimos vender dulces ya empaquetados para las piñatas y demás. Entonces, fue la forma en la cual pudimos darle un poquito la vuelta. Pero generalmente te piden muchísimos requisitos y es un poco complicado, pero, bueno, con tiempo y paciencia, más que nada, lo puedes lograr. Tienes que hacer muchísimos trámites, pero lo vas a lograr. Ese es un hecho. O sea, si vas al pie de la letra, como ellos dicen, lo vas a lograr. Exactamente. Oigan, y así, lo más grande de obstáculo que se encontraron para poder abrir su negocio, ¿cuál fue? Yo creo que, o sea, sin duda alguna, la pandemia. Es que llegaron exactamente en ese tiempo. El perfect timing, ¿no? Como, bueno, más bien al revés. Pero muchísima gente igual nos ha dicho, ¿sabes? Como que hay que ir valientes, abrir ahorita. Pero pues no saben todo lo que hay atrás de que teníamos por tema de extranjería, teníamos que abrirlo ya. Entonces, no teníamos opción. Y fue arriesgarnos. Pasar lo que pasara, teníamos que arriesgarnos. Entonces, echarle obviamente muchas más ganas para que esto funcionara. Porque realmente fue en medio de la pandemia, hacer trámites y todo esto. Y nosotros pensábamos hacer nuestros trámites nosotros mismos, pero era imposible. Por eso, o sea, teníamos sacar citas y no había, estaba todo demasiado lleno. Muchas oficinas estaban cerradas. Era muy complicado poder ir a presentar tus propios papeles. Entonces, era mejor por medio de un abogado que tenía el conducto directo para enviarlo. Y así acortar los tiempos que te da extranjería para tener todo en regla. Hacer un plan de empresa, estar hablando casi todos los días para que realizaran tu caso. Porque pues obviamente no eres prioridad para todos, ¿no? O sea, tú tienes que estar ahí atrás de la gente para que en verdad salga lo que tú quieres hacer. Incluso ya cuando estaba colocado el negocio, es difícil hacer que la gente ya pase del sistema de estar en pandemia, totalmente metida en su casa, a empezar a festejar, ¿no? Claro. Entonces, creo que también ha sido complicado un tema de fiestas en un momento en el cual no se puede festejar. Sí. Pero gracias a Dios, mucha gente empezó a festejar en su núcleo familiar o en sus casas. Sí, en Burbujama. Hacer algunas fiestas virtuales, como las comentábamos. Y bueno, a lo mejor vendiabas de poquito, pero eran en mucha cantidad. Era un volumen grande. Y la gente, por lo menos con un globo, hacía que con sus familiares se sintieran mejor del otro lado. Sí. Entonces, le dimos un poquito la vuelta de esa forma y gracias a Dios, pues ha salido todo bien. Muy bien. Sí, en cuanto a trámite difícil, yo creo que eso fue lo más complicado. Tener que estar sacando citas cuando no había citas para renovar tu NIE. O sea, simplemente para llamar nos tardamos muchísimo tiempo para poder sacar una cita. Entonces, bueno, creo que eso es un tema general y por ahora la pandemia se intensificó, ¿sabes? Como que no encontrábamos, fuimos hasta balones, ¿sabes? Como que era encontrar por dónde para que tu trámite salga. Pero sí, eso fue un poco complicado. La verdad, la pandemia sin duda alguna.